A recordar siempre hoy a María Nieves y Jorge Eduardo Villanes que un día como hoy, hace siete años, dejaron de existir y espiritualmente está con nosotros. Va dedicado este homenaje siempre, póstumo, de cariño y de amor de su hija, Sheila Villanes y toda la familia. Le cantamos nosotros los herrantes nuevos el trío Chulgata. Para cantarles este guayno, que la ley que le echa que ilumine su camino de nuestra hermana, nuestro amigo Eduardo y nuestra amiga también. Gracias. 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 Gracias.